Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a otro capitulito Otro capitulito del Scooby Canal El tema de hoy, adaptación, adaptabilidad Hace algunos días, una amiga me señaló de que tengo humor negro De que mi sentido del humor es negro, cariño No manches ¿A poco tienes sentido del humor? Sí, Roy, sí lo tengo, sí lo tengo Y es un sentido del humor fino acá para gente chida, no para desmadrosos como otros Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Te molestaste con ella? ¿Te encabronaste? ¿O qué? Reflexioné en ello, Roy, reflexioné en ello Y la amiga Fíjate bien, Roy Mi amiga es responsable de lo que dice Yo soy responsable de lo que interpreto o de lo que entiendo Roy es responsable de lo que dice Yo soy responsable de lo que entiendo o lo que interpreto Yo soy responsable del sentido del humor que tengo conmigo Ustedes, mi amiga y Roy son responsables de lo que interpreten o lo que entiendan No, ella no me descalificó En realidad solamente estaba emitiendo, o más bien solo emitió un juicio respecto a un comentario de un servidor Y en este juicio muy válido, ella externa, ella explica que De acuerdo a su percepción, a su interpretación y a su codificación Mi sentido del humor, ella lo califica, lo enjuicia de negro Así son todas las opiniones, mi Roy Las opiniones de los demás no son más que juicios Hechos, por supuesto, desde mi propio terreno Desde mi propia concepción de la vida Desde mis valores Y cómo me relaciono con los demás ¿Y? ¿Y luego? ¿Y luego qué? No, no piensas disculparte Mike Cambiar, algo así A ver, a ver, fíjate bien Roy ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? La broma la hice sobre mi persona No fue contra mi amiga No fue por algo alusivo a mi amiga y sus circunstancias ¿Por qué tendría yo que disculparme o cambiar si no la agredí? Bueno Mike, pues para que no se enoje Para que le caigas bien Ya sé por dónde vas Roy El no se enoje, el para que le caigas bien Si yo no necesito ser que da bien con las personas Ni las personas necesitan ser que da bien conmigo Si así soy, si esa es mi manera de llevarme conmigo mismo ¿Por qué se habría de enojar mi amiga? Es más, ¿por qué estaría conviviendo conmigo? Por lo tanto Grábate bien esto Roy Grábatelo porque te puede ayudar Yo ya estoy viejo Y se me olvida Y valgo quequi Y en la torre mi general En la torre Y más por los tiempos en los que estamos viviendo De, ¿cómo se llama? Pues de sensibilidad O de heridas O no sé, no sé Fíjate bien Roy Nadie Absolutamente nadie Es responsable de su estado de ánimo Más que la persona que lo está viviendo Ni Roy, ni mi amiga, ni los amigos Son responsables de mi estado de ánimo Y es una enseñanza que todavía yo no la tengo al 100% Todavía me voy de bruces Y creo que el estado de ánimo de las personas Yo lo provoqué Cuando a lo mejor así vienen ellas del trabajo Así vienen ellas de su casa Así vienen ellas de la calle Y es un desgaste de la fregada Y también mi Roy Pues hay que revisar Hay que estudiar Bajo qué patrones Bajo qué creencias Fuiste criado Roy Y fui criado yo Para pensar en la fantasía neurótica Que yo puedo influir Puedo determinar como si fuera un botón El estado de ánimo de las personas ¡Guau! Entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo le hago si me siento descalificado? Cuando una persona nos descalifica Recuerden que la descalificación a base de prejuicios Está cimentada en el mecanismo de defensa De proyección e identificación Primero hay una herida narcisista Desde la identificación Porque yo veo algo Yo veo algo de mí en ti Yo veo algo mío en Roy Y por eso Roy me cae mal Órale ¿Qué así nos llevamos? Entonces, como él me cae mal Y yo no puedo admitir Que me identifico con él De manera subconsciente Entonces, partiendo de esta identificación Digo en él Ni más palomas Yo me divorcio Yo me separo De este objeto Y como ya vi que tiene cosas Que compartimos Características que compartimos Bueno, entonces Ahora sí Te ataco Te ataco Con los prejuicios Te ataco Difamándote Te ataco Diciendo chingaderas de ti ¿Sí? Porque simplemente Estoy haciendo una proyección Estoy haciendo una proyección Y lo que no me gusta de mí Ya te lo puse a ti O ya lo identifique en ti Y además te ataco No hombre, pues Pues qué grueso, eh Mike Está grueso eso Si así son las relaciones Humanas Qué gacho Para bien o para mal Tenemos el instinto gregario Y pues tenemos que convivir Tenemos que convivir unos con otros Aunque no nos guste Entonces aquí la solución Es ser consciente De mí Y dejarte en paz a ti Porque si yo pongo mis defectos En ti Roy Entonces a nivel mental Solamente puedo trabajar en esos defectos A través de Roy Solamente a través de él Porque ya se los puse a él Entonces No voy a poder trabajar en esos defectos Necesito asumirlos como propios Necesito Tener un acto de valentía Para con todo y miedo Enfrentarme a mi realidad Enfrentarme a lo que soy Enfrentarme a lo que no me gusta De lo que soy Ahí es Cuando hay un crecimiento Personal Ciertamente Ante las descalificaciones sociales Tenemos que contemplar factores Como El hecho De que al procesar Esa situación ¿Cómo la estoy procesando? Si proceso Una descalificación Por ejemplo de Roy Ah caray O sea que te digo algo No, no No es necesario Simplemente estoy poniendo un ejemplo Roy ¿Entiende? No, pues sabes qué A mí me parece que no mames Que estás bien pinche panzón Y Y Y Con eso Con eso Con eso Pinche rollo Agarras vuelo X X descalificación Es tan fuerte Como para que altere Mi autoimagen Para que lo que dice Roy Altere La idea Que yo tengo En mi mente De mi imagen De mi persona Verme Verme a mí A través De los ojos De otra persona En este caso de Roy ¿Es sano para mí O no es sano? Piensa en la escube amigos ¿Es sano para ustedes Verse a través De los ojos De otra persona O no es sano? O es más Probablemente Aún Ni siquiera soy consciente De que lo que es Mi autoimagen Mi autoconcepto Viene precisamente Filtrado Por los ojos De alguien Por los ojos De alguien Que te señala Y que emite Un juicio Y que emite Un prejuicio Y entonces Pues si yo agarro eso Como cierto Primeramente Y después Reacciono emotivamente A eso Pues me estoy viendo A través De los ojos De otra persona En este caso De un cuervo Una cosa Es adaptarse Y otra cosa Es complacer Complacer sería Por ejemplo Lo que estaba diciendo Roy ¿Verdad? Hoy Y no vas a disculparte No vas a cambiar No la vas a Casi casi me dice No la vas a contentar Ah no mames No te dije tanto No seas mamón Eso sería la complacencia Te complazco Porque el hecho De que me rechaces De acuerdo A mis condicionamientos Mentales De acuerdo Mis creencias A como fui Criado Pues va a implicar Que estás Rechazándome Cuando en realidad Es una simple opinión Sobre algo No te están rechazando Escube amigo O escube amiga Así es como yo Lo quiero codificar Así es como Codifico yo Mis relaciones Y mi autoestima Desde los ojos O los juicios Ajenos ¿Quién no se ha enfrentado A una persona Que le dices Oye que tienes Y mamonamente Te dice Deberías de saber Porque estoy así Entonces Son comentarios Manipuladores Son comentarios Que vienen Con una pizca De chantaje Entonces te avientan El platillo Muy muy condimentado Y ya Depende de ti Si te lo comes O no Si te lo comes Vas a estar jugando En la complacencia Si lo analizas Te retiras Tranquilamente Haces una introspección Eso Es una adaptabilidad Porque al abrazar La introspección Estamos abrazando Nuestro esfuerzo Sobre un propósito ¿Y cuál es el propósito? Al menos en mi caso Mi propósito Es aprender Mi propósito Es aprender Todos los días De todas las personas Y evitar al máximo Engancharme Neuróticamente Porque luego El que anda sufriendo Soy yo Así de sencillo Oye Mike Eso es la Codependencia emocional Si así es Rui O sea Una codependencia Emocional En la que Como amaneciste De estado de ánimo Que chinga Para mi Porque te tengo Que nivelar Y a veces Hay relaciones Tan patológicas Que aún Tan tóxicas Que creo Que mi trabajo Es Tenerte Contento O contenta Hacerte feliz Un poco Desfasado De la realidad Desfasado Partiendo Desde Desde lo que Les dije Hace rato Nadie tiene Control Del estado De ánimo De las demás Personas Si yo ando encabronado Y me enojo Conmigo Es por Y seguido Me pasa O sea Dos veces Me consta Me consta Cheval De tiros Se te van Las cabras En la adaptabilidad Tengo que abrazar La humildad La humildad Para aceptar Lo que soy Y lo que no soy Chútate Desarroll Uf 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 Y recontra Uf Aceptar lo que soy Y lo que no soy Aceptar que me escondo Otras máscaras Aceptar que soy Vulnerable Aceptar que a veces Me siento Y estoy en la vida Real indefenso O sea Cosas Cosas que no son Fáciles de aceptar Cosas que duelen Abrazar mis miedos Mis limitaciones Mi miedo a la muerte Tal vez Mi miedo a la soledad Porque no sé Estar conmigo Mi miedo Que me deje Una pareja Miedo a ser Mal padre Miedo a ser Mala madre Y que todos Ch*** en su madre No le hagan caso No le hagan caso Entonces también tengo Que abrazar Los desafíos personales Los desafíos personales En los que he fracasado Porque ahí es de donde Puedo aprender En los desafíos personales Que he triunfado Bienvenido el triunfo Y muchas gracias Una sobadita de ego Pero eso ya lo logré Ya triunfé Ya alcancé mi objetivo Mi propósito A trabajar En eso En lo que he fracasado En lo que he fallado Porque ahí es donde Puedo hacer cambios Para continuar Teniendo conocimiento Si te interesa Conocerte Conocer tú Tu personalidad Pues a continuar Con la introspección Y asomarte Dentro de ti Hay que abrazar Esa introspección No hay que reaccionar Con el otro El otro solamente Está emitiendo Un juicio de valor El otro tal vez Solo se esté Identificando Solo se está Proyectando Déjalo ser Let it be ¿Por qué me iba yo A enojar con mi amiga? ¿O por qué Ella se iba a enojar Conmigo? Guau ¿Y qué le dijiste A tu amiga? Nada 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 No se le dice Nada Roy Y evitar al máximo Los enganches neuróticos Porque no me llevan A ningún lado Y recuerden amigos Un juicio es un juicio Y va sobre la conducta Y es una proyección Y un juicio jamás Te va a definir Como persona Ni a mi amiga Ni a Roy Ni a mí Ni a nadie Y bueno Pues les agradezco mucho A Aurelio y Guión Estuvo interesante Estuvo interesante Como siempre Gracias por estar Con nosotros Acompañándonos A nombre de El equipo Del Escubi Canal Les doy las gracias Por mi parte Sería todo Y Por mi parte También También por parte De Roy De parte de Roy Muchísimas gracias Por vernos Nos vemos A la próxima Y como siempre Que Dios Los bendiga Hasta luego